Hola, buenos días niños, bienvenido a la cápsula número 5 para segundo grado. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien de salud. Vamos a continuar con la actividad. Introducción, tema, nos reconocemos y nos comunicamos. Aprendizaje esperado, identificar el sentido y significado de sus acciones para entender la importancia de la expresión corporal. Propone formas originales de expresión y comunicación. Desarrollo, el maestro mostrará cuatro tarjetas escritas en el video y el cual realizará los movimientos o ejercicio del cuerpo o imagen corporal. El alumno observa las tarjetas y los movimientos que el maestro manifieste y los imitará tratando de adivinar qué ejercicio es y lo hará y escribirá en el cuaderno. Bien, voy a mostrarle las tarjetas. Por ejemplo, este es alumno sentado en su pupitre realizando un dibujo. Obsérvelo bien, ahí está. alumno, alumno conduciendo un balón de fútbol, ahí está. Alumno bateando una pelota de béisbol, Obsérvelo bien, alumno botando el balón de básquetbol, ahí está. Muy bien, ahora yo voy a realizarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, empezamos. Muy bien. Ahí está el primer movimiento. Vamos con el segundo. Muy bien, el segundo es diferente. Bien. Ahí está el segundo. ¿Ok? Vamos con el tercero. Muy bien. Ahí está el tercero. Vamos con el cuarto. Ahí está el cuarto. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que van a hacer, realizar en casa y lo van a escribir en su cuaderno. ¿De acuerdo? Recuerden lavarse las manos y ponerse su cubrebocas y su gel y también hidratarse después de una actividad. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.